Muy buenos días. Saludo con respeto al señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheuman Pardo. Secretario de la Defensa Nacional, mi general, Luis Cresencio Sandoval González. Almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda. Compañeros galantornados, atletas, entrenadores, familia deportiva, y todos los asistentes a esta honorable ceremonia. Expreso el gran orgullo que significa para mí el poder estar aquí este día, teniendo el gran honor de compartir estas palabras. Al mismo tiempo, quiero agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, y a todo el comité organizador del Premio Nacional del Deporte dos mil veintiuno, por continuar haciendo posible que este histórico, tradicional, y trascendental reconocimiento, nos permita sentir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, disciplina, y constancia, es apreciado por todas las personas que se han tomado su tiempo para observar cómo realizamos nuestra competencia, nuestra lucha deportiva. Si en este momento, en esa parte de competencia, de victoria, de triunfos, logramos hacer sentir a la gente mexicana emoción, sensación, sonrisas, aplausos, orgullo nacional, y hasta abrazos, nosotros, habremos cumplido al crear este momento de satisfacción, de alegría, de unión, que sólo el deporte provoca. Y todos nos sumamos a la victoria conseguida por un mexicano. Todos somos parte de ella. Quiero hacer mención de una etapa tan difícil que el mundo atraviesa a causa, como todos sabemos, de la pandemia. La multicitada pandemia, que cerró estadios, gimnasios, áreas de competencia, y preparación. No cerró. Pero no nos detuvo. Regresamos con mayor fortaleza y calidad. Prueba de ello, son los excelentes resultados que se continúan dando en el deporte nacional, en diferentes disciplinas. El deporte mexicano está dando de qué hablar de manera positiva. Es muestra de una sociedad que lucha, que se esfuerza, que se apoya, que toma los ejemplos de los demás en todos los ámbitos. El deporte genera ejemplos para tener una vida con mayor y mejor calidad en nuestra vida. En particular, el deporte cambia vidas como la mía, como la de muchos mexicanos. El deporte es una herramienta de cambio, donde construyes y logras tus sueños. Y lo más importante es que puedes inspirar a muchas generaciones. Los deportistas nos renovamos, somos capaces de adaptarnos y seguir luchando. Nada nos detiene cuando hay algo por qué luchar. Y ese algo se llama México. Todos los mexicanos nos esforzamos para mejorar nuestras vidas y es momento de apoyarnos unos con otros. El deporte no lo hace una sola persona. Lo hacemos todos, atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios, autoridades, nuestras familias y amigos. Juntos podemos lograr que México vaya más allá de su historia, más allá de lo que pensamos que podamos lograr. Para esto se requieren sólidos organismos deportivos y apoyos como los que el gobierno mexicano ha otorgado a sus deportistas y entrenadores. Su camino, los principales eventos deportivos internacionales, como los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, por realizar la estrategia para apoyar históricamente al deporte nacional. Gracias a nuestra directora Ana Guevara, principalmente por inspirar a todas las mujeres y hombres deportistas. Tú eres el ejemplo de inspiración en el deporte. Sabes que se siente que la bandera mexicano esté en lo más alto. Que México sea reconocido por su talento y entrega. Hoy nos muestras que el deporte es tu prioridad. Que cobijas al deportista y a su equipo. Que luchas porque tengamos lo mejor en nuestra preparación con tecnología y planificación. Gracias, Ana. Este premio para mí significa un reconocimiento por parte de México. y lo veo en Aremi, en Mónica, mi paisano Julio, en Maite, los entrenadores Yanet Alegría, José Manuel y desde el cielo, Carlos Girón. El orgullo que sentimos que nuestro país reconozca la entrega, el compromiso que tenemos por México. En este momento me siento motivada y orgullosa para seguir entregando lo mejor de mí con pasión y entrega para todos los mexicanos. Gracias a mi familia y amigos, a cada una de las personas que han contribuido a que hoy yo esté aquí. Quiero también felicitar y unirme como parte de una mexicana más que se emocionó con el triunfo y destacada actuación de la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Cada uno luchó con entrega y dio lo mejor de sí, construyendo su propia historia, siendo ejemplo de que este hermoso país tenemos lo más valioso, su gente, su historia, su carácter y el orgullo de ser mexicana y mexicana para colocar a México donde debe de estar, en la cúspide del triunfo en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias y como siempre, que viva México. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación.